La migración es un proyecto de vida. La migración requiere de meses o incluso de años de preparación y trayecto. Le aseguro que nadie se lanza al mar, deja su país, deja su familia, deja su vida y la arriesga, junto con la de los suyos, de manera espontánea por la apertura puntual de ciertos fuertes. Saben ustedes que estos mensajes que ustedes están lanzando no persiguen otra cosa que la agitación social y, por tanto, les ponen en una situación de tremenda irresponsabilidad. Debieran de ser coherentes y no hacer causa política de aquello en lo que no creen. Y como lo están demostrando de manera reiterada y, además, de manera muy reciente, con la firma de acuerdos de Gobierno, como el que han firmado en la Comunidad de Madrid, que elimina de facto las políticas de cooperación al desarrollo, políticas fundamentales, para mejorar las condiciones de vida de los países de salida y de tránsito. Y, por tanto, para que estas personas no tengan que huir de sus países para encontrar una vida digna. Con respecto al punto número 11, miren, señores del Grupo Parlamentario de En Comun Podem, Podemos, Galicia En Comun, Republicano y Mixto, La vicepresidenta del Gobierno, en ningún caso, ha eludido su responsabilidad en cuanto a dar explicaciones. De hecho, lo ha hecho públicamente y no tendrá absolutamente ningún problema en hacerlo ante esta Cámara. Muchas gracias. 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 Gracias.